¿Sabes lo que haces a Lila? Bueno, sean bienvenidos acá a un video. El día de hoy, pues, este, ya como van a ver, van a, se van a fijar, este, estoy en otro, en otro, en otra casa, ¿verdad? No estoy en, así que, digamos, en la aldea. Estoy con mi tía, ella, pues, ahorita está aquí conmigo. Él me está apoyando y todo, ¿verdad? Pues, ay, no sé, no les iba a grabar, pero decidí grabarles porque, pues, quiera o no, pues, ustedes quieren saber cómo estoy, cómo está mi bebé, cómo está Lila. Pues, él ahí anda jugando, ustedes ahorita lo vieron, está jugando. Como mi tía, pues, tiene otro, otro bebé, digamos, otro niño, creo que tiene como, como entre cinco o seis años, algo así. La verdad no les sé mucho bien su edad, pero, pero se llevan bien y están jugando. Y, pues, ahí anda ella y ahorita, pues, me va a cocinar, me va a cocinar, le digo yo. El bebé, se van a preguntar dónde está, pues, está durmiendo. Como acá, pues, sabes, algo frío, pues, él se mantiene ahí acostadito en la cama y se duerme. Solo cuando se levanta, cuando quiere, pues, comer. Y como yo, pues, yo le doy pecho, yo no le doy, este, digamos, pacha o leche en polvo, como ustedes quieran llamarle, fórmula. Yo no le doy, sino solo, solo pechito, ¿verdad? Entonces, él ahí se está durmiendo. Ahorita, pues, yo estoy aquí, es que está más, van a decir que estoy sin suétero, sin gorro, pero aquí son como casi las doce, van a ser ya, la una, ajá. Y ya no le doy, ya me levanté algo tarde, pues ya tarde es ahí, ¿verdad? Entonces, no es que tenga hambre, así, que ya me voy a comer o algo así, no. Entonces, ahí está, mi tía, mi tía mini, que va a cocinar un rico, pues, churrasco, este, no se le echó de todo, ¿verdad? Porque, pues, yo todavía no, bueno, yo le dije que puedo comer, así, carne asada, pues, no creo que haga mal, ¿verdad? Porque lo único que dijeron, que no fuera grasa. Entonces, no, pues, no tiene grasa, solo, ahorita el gordito, ¿verdad? Pero ese no me lo comen, solo una carnita. Ajá, entonces, aquí está mi tía, díjale unas palabras ahí a los suscriptores. Bueno, aquí estoy con ella. Yo sé que muchos, pues, yo les agradezco mucho a doña Elvia, ¿verdad? A mi suera, como muchos la conocen. Y, pues, ella ha estado conmigo siempre y todo, pero esta vez yo quise que fuera diferente, ¿verdad? Que no se cansara bastante. No se grabó todo, digamos, de lo que, el tiempo que mi tía estuvo ahí, ellas se turnaron. Pues, ella estuvo, digamos, ella estuvo una noche y casi un día. Igualmente, ella estuvo una noche y casi un día, lo mismo, ¿verdad? Solo que ya no, ya no grabé, porque como yo solo, solita estaba ahí, entonces, ya no, no, no tenía, pues, ánimos de grabar y decirle, pues, aquí estamos, o algo así, pero ahorita sí, para que vean, pues, aquí estamos con el nene. Hola, Adi, hola, Adi. Decíles, ahí anda con suéteres y no se desveneza la mochila, ¿verdad? Entonces, allá va mi Vila en jugar con Mikey, pimito. Bueno, entonces, vamos a asar la carnita y, pues, cuando, vamos, en la churrasquera que lo voy a poner ahí arriba. Ah, pero esto no. Ah, vaya, entonces, ahí le vamos a mostrar. El gorro no es un juguete, es solo para ponérselo. Vaya, entonces, ahí le mostramos. Ahora, el que está grabando es, este, el cuñado, ¿verdad? Cuñado, ajá, solo que él no habla, solo, y su favor. Sí, para que me vieran, pues, porque si me hubieran visto detrás de cámara, pues, hubiera sido de la gente, y ustedes lo que quieren es saber grabar. Quieren saber es cómo, cómo estoy, pues, ajá. Entonces, vamos a pausar un momento y sí, no, sí. Y aquí ya estamos echando la, la carne para, para la mochila, para el chile. Y aquí ya estamos echando su almuercito. Bueno, yo estoy nerviosa porque yo no grabo videos. Ustedes saben que yo no grabo videos, yo es raro que hable, es raro que salga, y la verdad no, no me acostumbro, hijo. En cambio, ellos ya están acostumbrados a hablar y todo, y yo casi no. ¿Verdad? Entonces, ay, no sé ni qué más decirles. No sé ni qué más decirles. Sí, sí, de verdad, porque cada quien en su casita cocina con, 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 con su gusto, y, pero, nosotros ahorita con la nena, porque ella no puede comer así con grasa, y eso es necesaria, ella tiene que comer más que todo conmigo que no tenga grasa, y que no esté muy alimentada, ¿verdad? Bueno, bueno, ya después, cuando ya, ella está un poquito mejor, pues ya puede comer, este, más corto. Bueno, entonces, ya vino mi tía aquí. Ella estaba afuera, porque como acá, pues, no se puede acercar ni adentro, porque se cierra lo que es el humo, y todo eso, ¿verdad? Entonces, creo que afuera estaba ahí, ahorita, y solita, ¿verdad? Ya me imagino, es que a ella le cuesta un poquito ahorita grabar, y como, como no está acostumbrada a esto, ¿verdad? Y, pero se tiene que acostumbrar, van a decir ustedes. Hombre, este, aquí está ella, pues, dándoles a conocer un poquito de, de cómo estamos, ¿verdad? Que estamos bien, acá tengo yo a bebé bien cubierto, porque acá, pues, es algo frío, ¿no? Es que haya frío, no estemos tuviéndolo, ¿verdad? Sino que está heladito, pero aquí lo tengo ahí, un ponchadito ahí, bien dormidito. Ahorita lo acabo de ir a traer, porque estaba dormido, pero me empezó a llorar, quería comer, y ya le di. Entonces, entonces, estoy haciendo guacamole, pero el guacamole, pues, es para, para toda la familia, ¿verdad? Ajá, para, para mis primos, y ella, ¿verdad? Y su esposo. Entonces, pues, yo le quiero agradecer a ella, ¿verdad? Por, por haberme recibido, ¿verdad? Tanto, no sé, haberme, haberme tendido la mano, y estar aquí con ella, ¿verdad? Porque, pues, yo no me sentía tan, tan bien, ¿verdad? Quería, no sé, cómo decirles, cómo explicarme en ese sentido. ¿Cómo le pasa cuando uno, uno tiene ya, uno quiere hacer como que muy sensible, ¿verdad? Es como cuando uno está embarazada, las emociones de vida, así como que morido. Sí, uno por todo llora, uno por todo se siente así. Las mujeres, pues, si han tenido hijos, van a entender esa parte. Y a veces que entro también uno con depresión, los partos, dicen que es algo, ¿verdad? Sí, porque, ¿sabes? Pero por esa razón y más, ¿verdad? Yo, yo por eso estoy acá. Y yo le quiero agradecer a ella, ¿verdad? Porque está aquí conmigo y me está apoyando. Y más que todo, pues, ella me está ayudando, digamos, digámoslo así, en mi dieta. No, tal vez no vaya a ser toda, ¿verdad? Pero, pero ahorita en lo que ha podido y en lo que puede, pues, me ha estado apoyando, ¿verdad? Tanto, porque ya no, no seríamos solo el bebé y yo, sino ya somos tres. Entonces, ella, pues, está también, mira a mi Dylan. Dylan acá, pues, él juega, como hay más niños, él juega. Entonces, está más, más tranquilo, miro yo, más, más entretiene. Y también me ayuda con el bebé, ¿verdad? Y mientras yo como, ella lo carga. Y así, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, tía, por eso, ¿verdad? Yo se lo agradezco mucho, bastante. Y así, bueno, que yo esté, como te he dicho yo, ahí sé que mientras que yo me interesa la vida, y mientras que yo puedo, ¿verdad? Y así, bueno, voy a estar. Y como decía yo, ¿verdad? Que ahorita, ella está aquí conmigo un par de días, porque también yo estoy descansando, estoy de vacación, sino que yo sí trabajo. Y casi que no me da tiempo, como para viajar, o para salir, o para estar conmigo, pero hasta que estoy de vacación, pues, cambiamos un poquito y, pues, me la traje unos días acá para poderla apoyar, ¿verdad? Sí, mientras, me interesa un poquito más, ¿verdad? Y todo, entonces, yo, muchas gracias por sus buenos comentarios, lo he leído. Pero, ahí sí que la mayoría, ¿verdad? Como estoy, a veces estoy despierta con el bebé, entonces, yo los veo y yo se los agradezco a todos, ¿verdad? Yo sé que hay buenos y malos. Se los agradezco de todo corazón, ¿verdad? A todos los que nos apoyan. Y nos están apoyando, ¿verdad? Bueno, en ver mis videos, ¿verdad? Aquí en el canal de China, La Chapina. Se los agradezco bastante, ¿verdad? No sé si vamos a grabar comiendo, porque, pues, es algo difícil, Sí, porque con el bebé, yo, mientras yo... Sí. Estamos pidiendo, por favor, que le den al bebé. Sí. Y como yo, ahorita, esto es un bebé, así. Más que todo, mi tía me ayuda. Y mientras yo como o algo así, pues, ella me ayuda. Pero, sí, muchas gracias a todos, ¿verdad? Y, pues, nos vamos a ver en un siguiente video, ¿verdad? A ver si les grabo más tarde o mañana, no sé, ¿verdad? Pero, mientras tanto, muchas gracias a todos por preocuparse por mí. Y era para que supieran, pues, que estoy bien, estoy aquí con ella, donde estoy. Y que ella, pues, está aquí, como, ayudándome, más que todo. Entonces, bendiciones. Y, no sé, cuánto llevamos ahí. Bueno, entonces, vamos a dejar este video por acá. A ver si les muestro más al rato, ¿verdad? La comida, si puedo grabarles, pues, este, amor sano, pues, lo voy a grabar. Si no, pues, no. Acá, entonces, bendiciones.